El Puente de Manuel Cosotón es el lugar por donde pasan a diario personas que van a su casa, escuela, centros de trabajo o abordan el transporte urbano. Pero son los ciclistas quienes ponen el desorden al pasar con sus bicicletas en el área de los peatones. Está muy mal el paso de las bicicletas por el paso peatonal. A pesar de los señalamientos, muchos ciclistas pasan a bordo de sus bicicletas, lo que puede provocar un accidente. Sería muy conveniente les hicieran otra pasada para los ciclistas, porque luego vienen criaturas, personas mayores y unos pasan con la bicicleta en la mano, pero otros arriba y no se bajan. Pero además, peatones piden a la autoridad se haga presente en esta área, ya que no existe solo este problema, sino además inseguridad, a pesar de existir una caseta de vigilancia en una de las entradas del puente. Es muy oscuro y peligroso, porque en la noche han asaltado gente en este puente, por lo cual se necesita también vigilancia. Las autoridades deben de tomar cartas en el asunto, ya que de seguir este problema podría ocasionar accidentes graves. En San Luis Potosí, Lina Informativa.com, para B15 Noticias, Carlos Ventura.